Viajar a Miami ofrece al turista una experiencia multicultural. Es una ciudad llena de sabores distintos, gente de todo el mundo, playas hermosas, estilos de música de cualquier tipo. En fin, es un lugar lleno de vida y movimiento capaz de cautivar a cualquier visitante. Por esa razón, no es raro que muchas personas quieran quedarse a vivir en este bello lugar. Es por eso que hoy te he traído una recopilación de los penthouse más extravagantes de Miami. Claro, por si te surgen ganas de quedarte y vivir la buena vida multicultural en este enclave en Norteamérica. Bien, ¿quieres conocer los mundos más exuberantes de estas residencias? Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. House Art Style. Este hermoso penthouse comprende todo el noveno piso del edificio Arte Short Side de dos plantas de Antonio Citerio y cuenta con vistas de 360 grados del océano, además de cuatro dormitorios, cuatro baños, un tocador, un bar, vestidores y no solo eso, porque también incluye una terraza envolvente de 2.960 pies cuadrados frente al mar, lo que se vuelve en la característica más destacada del piso. El penthouse se encuentra ubicado en el barrio Sur Style en Miami Beach, Florida, y batió récord de convertirse en la mayor operación inmobiliaria conocida en Estados Unidos, ya que fue pagada completamente en criptomonedas. Sí, tal y como lo oyes, el 27 de mayo del 2021, un comprador anónimo adquirió el penthouse de 5.067 pies cuadrados apenas unas semanas después de que el promotor anunciara que aceptaría criptodivisas como pago. Asombroso, ¿no lo crees? Además de hermosas vistas, el edificio también ofrece piscinas interiores y exteriores, un gimnasio y un estudio de yoga junto con un sauna y una sala de vapor, así como un estanque de meditación frente a la playa. La residencia de lujo también cuenta con una sala de juegos para niños, clases de estacionamiento con control de temperatura y una cocina de catering, así como una pista de tenis en la azotea. Su precio fue de 28 millones de dólares. Número 4. Penthouse de Sonny Elves. Este penthouse es una variedad de propiedades con el sello del presidente Trump y las futuras residencias firmadas por Giorgio Armani. El penthouse que ocupa el tope del edificio de 46 pisos abarca más de 1.000 metros cuadrados. Se vende completamente amoblado y cuenta con 6 dormitorios que incluyen una suite principal con un baño de 140 metros cuadrados. Además, incluye una sala de juegos y un cine propio con capacidad para 10 personas, más de 550 metros de espacio al aire libre que incluye balcones que envuelven toda la propiedad. Un bar estilo rooftop y su propia piscina con cascada. Con 46 pisos de altura, cuenta con una vista privilegiada que permite tener total privacidad sin tener que recurrir a las áreas comunes del edificio. En un intento por diferenciarse de otras propiedades a la venta de similares características, la unidad a cargo de Douglas Elements se ofrece con un accesorio inesperado. Un diamante rosa valorado en 500.000 dólares, cuyo tamaño exacto y cortes serán definidos a la hora de cerrar la operación. Y por si fuera poco, la propiedad ofrece una cava de vinos con capacidad para 1.000 botellas, una cocina y además de su propio spa con sauna, vapor y tina de hidroterapia. Ahora bien, su precio es de nada más y nada menos que de 40 millones de dólares. 3. Kubrick Penthouse. ¿Sueñas con un apartamento con una vista espectacular de Miami y todos los lujos que el dinero pueda dar? Pues si tienes 42 millones de dólares, ahora puedes cristalizar ese sueño. El penthouse de 17.773 pies cuenta con 4 dormitorios, 7 baños completos, una piscina de entrenamiento de 26 pies, gimnasio privado, jardín e impresionantes vistas de la bahía Biscayne, hacia el Atlántico y hacia el centro de Miami. Es básicamente la casa con la que todos sueñan. Este lujoso penthouse de 42 millones de dólares ocupa los dos pisos superiores. Número 2. Eco Breaker. El Eco Breaker es una torre innovadora y contemporánea en el epicentro del vecindario metropolitano de más rápido crecimiento de Miami. Y aquí es donde se encuentra este excéntrico penthouse con un diseño de dos pisos. La residencia ofrece más de 2.000 pies cuadrados de terrazas de 8 pies de profundidad. Los interiores cuentan con techos de 23 pies con ventanas de piso a techo, pisos de mármol, puertas de entrada italianas de 7 pies y gabinetes de cocina Poli Ford. Y bien, si el penthouse del puesto anterior está valorado en 40 millones de dólares, por este pagarías 2 millones extras y conseguirás otra residencia, o sea, dos penthouse triple X Aston Martin. Debes hacer un viaje hasta el piso 63 a través de un elevador privado que te lleva hasta el primer nivel de este magnífico penthouse triple X. Los residentes son recibidos en el vestíbulo elegantemente adornado que cuenta con techos de triple altura. En el primer nivel de este impresionante triple X se encuentra la cocina de última generación que cuenta con un grandioso ambiente moderno con elegantes gabinetes blancos, junto con electrodomésticos Gaggenau y Bull House. En esta planta los residentes también pueden encontrar las habitaciones del personal a las que se puede acceder desde la cocina, así como una sala de lavandería, una despensa y un tocador, un gimnasio totalmente equipado, un spa con sala de vapor y sauna. Por otro lado, el segundo nivel de este penthouse alberga siete espaciosas habitaciones con baño incluido. La suite principal cuenta con armarios para él y para ella, dos duchas de lluvia, un sauna y una bañera independiente. Cada uno de los dormitorios cuenta con una estética contemporánea con muebles y accesorios de alta gama, vestidores y ventanas del suelo al techo que aportan un generoso flujo de luz solar al tiempo que permiten a los propietarios disfrutar de vistas espectaculares del emblemático skyline de Miami. En el tercer y último nivel del penthouse triplex de la torre Aston Martin, los residentes se encuentran con una suite de invitados muy bien decorada, además de dos tocadores, un espacioso lindero, una hermosa sala de estar de plano abierto y una moderna cocina de verano completamente equipada. Y para hacer valer los millones que cuesta este impresionante penthouse, una acogedora terraza en la azotea que incluye una hermosa oficina de entrenamiento con asombrosas vistas. Número 1 Penthouse de Alan Faena Y con ustedes la vivienda más costosa de Miami. Un penthouse en un moderno edificio construido por el argentino Alan Faena, de un valor de 55 millones de dólares. El apartamento cuenta con 5 cuartos y 5 baños en una superficie de 770 metros cuadrados y una terraza gigante de 670 metros cuadrados, además de una azotea privada con piscina, jacuzzi y cocina exterior. Asimismo, el edificio promete todos aquellos beneficios que los penthouse anteriores. El costo del mantenimiento mensual del penthouse que ocupa todo el último piso del edificio es de nada más y nada menos que de 14.804 dólares. La vivienda había sido adquirida junto con otro apartamento en el piso inferior por 60 millones de dólares en septiembre pasado, lo que constituyó en ese momento la transacción más ostentosa por una propiedad en la historia de Miami. Según el diario Miami Herald, el récord lo ostentaba hasta ahora una casa en Miami Beach vendida en 2012 por 47 millones de dólares. Los dos apartamentos se ofrecen ahora por separado, el penthouse por 55 millones de dólares y el más pequeño de 580 metros cuadrados por 18 millones de dólares. Y para finalizar, las propiedades se ubican en un edificio de 18 pisos ubicado a orillas del mar. Fue construido por el argentino Faena que cuenta con proyectos en Buenos Aires y Miami. Si te ha gustado el video por favor dale like y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando todo nuestro contenido.